Ustedes saben que Piqui Botaro tiene junto a un grupo de personas que colaboran con él, la ONG Corazones Solidarios, y que todos los años realiza viajes tanto al norte de nuestro país, como también hace muy poco estuvo en África, donde estuvo realizando perforaciones incluso para que la gente pueda tener agua. Y en esta oportunidad hay un grupo también de vecinos de Varadero que se van a acoplar a este viaje que él va a hacer a Chaco, y van a estar ellos, que nos van a contar ahora de qué se va a tratar. Estamos con Claudia y Dora. A las dos gracias por venir. ¿Cómo están? Muy bien, buenos días. Gracias por recibirnos. La verdad que es para nosotros un gran gusto estar acá y poder compartir con ustedes lo que hacemos. Somos el grupo Ubuntu, un grupo de payasos y títeres. Arrancamos hace muy poco tiempo y bueno, lo hicimos con un fin cuando comenzamos para la escuela, o sea, para juntar para fin de curso escolar y de ahí seguimos. Para que ustedes recuerden, ellos hacían los espectáculos de los títeres y los payasos, y recuerdo porque nosotros les difundíamos los eventos tanto en el centro de cultura como en algún colegio, y todo lo que recaudaron era para la promoción, ¿no? Exacto, exacto, exacto. Pero el grupo siguió. Exacto, continuamos haciendo algunas funciones más. Este año estábamos un poquito amigas truncadas por diferentes motivos de salud, de estudio, mi compañera, de trabajo, nuestro compañero Mario también. Así que bueno, pero nos acoplamos a Corazones Solidarios y llevar junto a ellos, que llevan golosinas y entre otras cosas, llevar títeres y payasos. ¿Qué día van a salir? Estamos saliendo el día 24. ¿De agosto? De agosto. Van a festejar el Día del Niño. Para celebrar el Día del Niño allá. ¿Conocen ustedes? No. No, no, es la primera vez que estamos. ¿Qué experiencia, eh? Tal cual. Tal cual. Sí. Digo, uno a veces conoce de lo que escucha, de que Piqui cuenta, ¿no? De lo que él va, pero digo, ahí hay una realidad muy puntual, ¿no? Sí, tal cual. Sí, sí. Es la primera vez que vamos. Obviamente tenemos que solventar los gastos, tanto como el viaje, como estadía, y todo lo que conlleva. Nosotras partimos de un titiretero nuevo porque el que tenemos no lo podemos trasladar. Claro. Así que estamos armando uno de, ¿cómo se dice? Un tipo, un tipo gaseo que se encastra, se arma y se arma, obviamente, para poderlo llevar. Y, bueno, eso ya lo tenemos en camino. El titiretero, bueno, Dora, como sabe coser, le va a hacer toda la parte que cubre el titiretero. Pero a la vez estamos necesitando también juguetes, golosinas, como Piqui todos los años lleva. En realidad era también para el pedido de golosinas. De aquel que pueda colaborar, ¿no? De aquel que pueda colaborar, de golosinas, leche en polvo o leche larga vida. Ajá. Que van a ser chocolatadas también. Y chocolatadas, se hacen las chocolatadas, sí. Y, bueno, galletitas él ya tiene donadas, nos dijo. Así que, pero creo que galletitas no las necesitábamos tanto. Sí, ayer estuvimos reunidos y nos pidió que por ahí pediéramos la colaboración de Pastafrolas. Ajá. Porque esos se van, tienen una forma de llevar. El año pasado llevaron y la verdad que era como algo muy, fue algo muy lindo para los chicos. ¿Cuántos días van a estar en el Chaco? Son cinco días. Cinco días. O sea, no hay cinco días en el Chaco solamente. No, no, porque van a ser una recorrida. El recorrido hasta Misiones y la vuelta y todo, más o menos, son cinco o seis días. Bueno, el objetivo de esto es que los chicos que viven allí en el Impenetrable puedan celebrar el Día del Niño, ¿no? Y Corazones Solidarios, junto aquí a las chicas del Grupo Amuntú, van a realizar el espectáculo de títeres y necesitan de la colaboración de todos ustedes. ¿Dónde van a recibir las donaciones? Mirá, hay dos lugares. Uno es en la casa de Piqui. En Calle Colombres. Sí, el otro es en el Steffi Shindance y en mi casa. ¿Cómo es tu dirección? Gascón 517. ¿Dónde está la caja de Telecom? Ahí. La caja de nuevo de Telecom es la casa de Claudia, ¿no? Sí, exactamente. Que recién estábamos justo hablando de eso fuera del aire. Bueno, ahí pueden llevar las donaciones. Entonces, leche, chocolate, los que quieran pueden colaborar con alguna persona. La pasta flora, ¿verdad? Sí, la pasta flora sería ideal unos días antes de que nosotros vayamos. ¿Hasta qué día van a estar ustedes juntando todos los elementos? ¿Y hasta el 23? ¿Tienen tiempo? Tenemos tiempo. Ajá, bien. Bueno, el 24 nos estaríamos yendo a algo de... Y un poco antes también, porque el 23 vamos a estar dedicándonos a armar todos los paquetitos. Se arman paquetitos para cada chico y, bueno, tenemos un día o quizás dos armando todo. Bueno, por favor, a los que puedan colaborar, también a las empresas que quieran adherir, que puedan colaborar. Sí, en realidad lo que más estamos por realizar ahora son las ventas de pizza que vamos a hacer este fin de semana para juntar el dinero que necesitamos para el combustible. Ajá. Porque en realidad el combustible tenemos mucho gasto. Tenemos algo de 18 mil pesos, más o menos la cuenta que... Hasta ayer, porque ya anoche las noticias nos dijeron que aumentó la nafta, así que... La semana que viene no sé cuánto será el mundo. Con la cuenta que sacamos en los dos vehículos que vamos, el gasto sería más o menos eso. Y entonces la idea es vender pizza este fin de semana, o sea, el domingo vamos a estar haciendo pizza y vendiendo para juntar para el combustible. Claro. Pero si alguien quiere colaborar con dinero o con la nafta, sería ideal también porque nos viene bien para... Y si no, comprando pizza también es una gran cosa. Y si no, comprando pizza, que va a ser este fin del otro y hasta que nos vayamos vamos a tratar de venderle pizza a todo el mundo. Bueno, obviamente que ustedes también están invitados a comprarnos. Es el viaje número 28 que Piqui va a realizar. Mirá, sí. Colombre 71, Gascón. 517. O con Steffi Gindansk. Sí, en la academia. En la academia. Martín de Gainsa y Fermín Rosen. Ella está prácticamente todo el día ahí, así que no hay problema. Ella está juntando también, nos está ayudando a juntar cosas. Chicas, les deseamos mucha suerte, que tengan mucho éxito. Y bueno, las felicitamos por haberse acoplado a esto, que es una manera también de colaborar y ser solidarios, ¿no? Con esta gente que está viviendo allí en Chaco y que puedan tener su festejo también del Día del Niño como se merecen. Muchas gracias a ustedes. En realidad, cuando nos dijeron, le dijimos que sí, porque Abel, más allá de eso, él nos dijo que los chicos allá no conocen los payados. Claro. Imagínate que para nosotros fue deseado decirnos que no conocen los payados. Sí, sí. Entonces dijimos, no, tenemos que ir como sea. Y bueno, nos acoplamos ahí sin nada. Y bueno, de ahí acapramos a nuestro amigo Mario, que es el que más no podemos llevar, nos cuesta llevarlo. Pero bueno, lo estuvimos charlando mucho porque él no quería ir al Chaco, pero ahora... No se animaba. No se animaba, no es que no quiera, ¿no? No se animaba. Por diferentes motivos, sí, personales de él. Exacto. Se animaba. Exactamente. Lo mismo pasó cuando tuvimos que navegar hasta la escuela de las islas. Fue muy trágico, prácticamente, dopar a Mario por el temor que él le tiene al agua. Bueno. Ya lo sabe Baradero. Bueno, es cierto, mi amor. Acá me preguntan si ropa también les pueden llevar. Sí. Sí, también. Pero lo que más necesitamos son las golosinas y la leche. Y la leche. Sí. Y los juguetes. Y los juguetes, obviamente. No importa que estén usados porque ustedes se van a encargar de acondicionar. Exacto, sí, sí. Chicas, mucha suerte. Muchas gracias. Gracias por haber venido. Claudia, Dora, recuerden, Colombre 71, Gascón 517 y la Academia de Steffi y Ginders. Así que entre todos a colaborar con Corazones Solidarios. Muchas gracias a las dos. Gracias a ustedes. Ya venimos. Publicidad en la radio que ya... Gracias.